En esta fiesta cívica, en esta fiesta de la democracia del día de hoy, cada vez que tenemos que votar, el pueblo de La Matanza hizo una elección ejemplar y nosotros, desde aquí, desde nuestra plaza central, felicitamos a los compañeros que a lo largo y a lo ancho del país le dieron otra vez el triunfo al legado de Perón y Evita. Y por supuesto, hoy, en un día muy pero muy especial, porque estoy seguro que desde donde esté, junto a Perón y junto a Evita, el compañero Néstor Kirchner sabe que este pueblo de La Matanza no abandona nunca sus ideas. Le decimos a todos los compatriotas y a todos los bonaerenses Quédense tranquilos, el bastión, el bastión, el bastión sigue siendo bastión La Matanza fue, es y será, la capital del peronismo Y quédense tranquilos, porque esta es una elección de medio término Quédense tranquilos, porque La Matanza se va a volver a poner en la primer línea de fuego para que en el año 2015 haya un presidente peronista y haya un gobernador peronista La Matanza fue, es y será peronista ¡Gracias! ¡Gracias!